Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a elaborar estos anillitos que traigo puestos, están súper fabulosos. Los materiales como siempre están abajo en la caja de información de este video y por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me compartas una fotito de tu creación una vez que lo vayas elaborado. Bueno, vamos al tutorial. Ok, primero vamos a hacer el resorte que vamos a necesitar. Este es alambre calibre 24 y voy a enrollarle este que es alambre calibre 28. Voy a comenzar a enrollar utilizando el 24 como base y lo importante es que no se nos vayan encimando las vueltas, ok? Tiene que quedar una enseguida de la otra. Ok, entonces ya que terminaste de enrollar tu alambre ya lo podemos sacar. Y vamos a comenzar cortando 50 centímetros de alambre calibre 22. Y le vamos a enrollar 40 centímetros de alambre calibre 24 que es este que tengo por acá. Ok, lo voy a enrollar para agregarlo a la base. Lo voy a sacar para cortarle este pedacito. Y lo vamos a colocar dentro. Vamos a marcar el alambre calibre 22 a la mitad, ok? Así nada más. Y vamos a poner en el alambre 22 una perlita o el componente que vayas a utilizar como principal en tu pieza. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar a hacerle el bisel de puro alambre. Ok, y hacia acá, hacia el lado contrario, vamos a medir cuánto coiling necesitamos para hacer el bisel, ok? Ok, entonces lo mido. Presentándolo ya sabes alrededor como lo hemos hecho en otros tutoriales. Y vamos a colocar el bisel fijándolo sobre la base que es el alambre calibre 22. Y del lado contrario, vamos a poner bolita de chapa de oro. Ya que pusimos las bolitas suficientes, las vamos a fijar dando vueltas sobre la base. Y vamos a salir del lado contrario para colocar cristal del número 2. Vamos a poner el bisel fijándolo sobre la base que es el bisel fijándolo sobre el alambre calibre 24. Y donde termine de girar alrededor de él, justo ahí voy a continuar colocando un segundo cristal, haciendo lo mismo, ok, con esta mano voy guiando el alambre para que solo se vaya acomodando alrededor del cristal, continuamos. Giramos alrededor y vamos a repetir lo mismo hasta rellenar todo el bisel, ok. Entonces, ya que pusimos los cristales suficientes, vamos a acomodarlos fijándolos dando una vuelta sobre la base. Y voy a salir hacia el lado contrario para poner cristal del número 2, pero en esta ocasión lo vamos a poner continuo, no le vamos a hacer bisel a cada uno. Nos vamos a ir poniendo nada más dentro del alambre. Y vamos a fijarlo también dando vueltas sobre la base. Ok, quitamos la vuelta de fijar y dos vueltas extras porque aquí ya vamos a cortar este pequeño excedente de alambre. Entonces, ahora vamos a poner nuestra decoración en el mandril de anillos sobre el tamaño que queremos que quede y vamos a comenzar a girar tres veces para cada lado nuestro alambre. Ok, y del lado contrario hacemos lo mismo. Los vamos a empujar para que queden abajo de la decoración. Así. Y vamos a comenzar a fijarlos. Ok, me pasé hacia atrás. Y voy a dar vuelta. Voy a comenzar dando una por cada lado. Nomás para irlo fijando. Y ahorita le vamos a dar el toque final. Ahora me paso hacia el otro lado. Y le vamos a dar la vuelta en la dirección opuesta. Ok, lo sostenemos firme. Y me voy a ayudar con la pinza. Para que esta vuelta nos quede lo más apretada posible. Ahora, por cada lado, vamos a darle tres vueltas extra para que nos quede súper firme. Cada vuelta la tenemos que dar muy justa para que el anillo vaya quedando súper apretado. Voy a dar una. Esa es la segunda. Y vamos por la última vuelta. Voy a pasar el alambre así, hacia arriba de las vueltas. Y por aquí corto para que luego no nos vaya a lastimar en el uso del anillo. Ok, ahorita vamos a regresar por ese lado también. Y aquí vamos a hacer lo mismo que del lado contrario. Ahorita todavía está flojito de este lado porque nos falta ajustarlo. Entonces, vamos a dar vuelta otra vez. Vamos por la segunda vuelta. Le vamos a dar tres para que nos quede simétrico con el lado contrario. Este anillo lo hice en talla 6. Corté 50 centímetros. Si lo vas a hacer en tallas más grandes, cortate un poquito más de alambre calibre 22. Ok, entonces lo fijamos bien. Lo paso igual hacia arriba. Y corto hacia arriba. Ahora sí, ya lo podemos sacar de la base. Le damos una acomodadita si necesita. Y voy a aplanar donde cortamos. Y listo, así es como nos queda. Está súper fabuloso. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si lo haces, por favor, no te olvides de compartirme una fotito de tu creación. Voy a estar súper contenta de ver los accesorios que elaboras. Bueno, nos vemos mañana con un nuevo tutorial. Muchísimas gracias. Bendiciones abundantes. Bye, bye.